También le cuento que el Sindicato de Mujeres Trabajadoras del Hogar Remunerado Salvadoreño exigió a los diputados la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo para que el Estado salvadoreño garantice los derechos laborales de las trabajadoras domésticas. Porque aportamos a la economía de este país, por eso estamos exigiendo la ratificación del convenio a los diputados y diputadas que nosotras también votamos y si no nos aprueban el convenio pues seríamos 146 mil mujeres que no estaríamos dando nuestro voto para que ya no se nos siga engañando que sí nos van a aprobar el convenio, que sí se nos van a dar nuestros derechos y al final todo eso cae en nada que no se nos visualiza a las mujeres y especialmente a nuestro sector como trabajadoras domésticas.